El rey Juan Carlos evoluciona de forma muy positiva tras su operación de cadera después de una caída accidental en una visita privada a Botsuana, país en el que se encontraba para practicar la caza mayor. Así lo señala el último parte médico sobre el estado de salud del monarca, Javier de Joss, director general del madrileño Hospital San José. Según lo previsto, a primera hora de la mañana se le ha practicado la segunda cura y sigue con el programa de recuperación intensiva. La fisioterapia evoluciona satisfactoriamente con una movilidad prácticamente completa y natural. Actualmente, además de caminar, se levanta y se sienta con autonomía. La reina Sofía, que visitó al rey esta mañana recién llegada de Grecia, expresaba así su confianza en una rápida recuperación. Está muy bien, evolucionando muy bien y que los médicos me han dicho que la evolución es correcta y fenomenal y pronto va a salir. Así que muchas gracias por su interés. Gracias. Una buena noticia a la que se suma el alta médica del nieto mayor de los reyes, Felipe Juan Froilán, de 13 años, que abandonó en compañía de su madre, la infanta Elena, el hospital donde permaneció ingresado una semana por la herida que le causó en el pie derecho un disparo accidental de escopeta. El príncipe Felipe, heredero de la corona española, ha sido el encargado de asumir los actos protocolares que tiene previsto el rey Juan Carlos.